Muy buen lunes, ¿cómo están? Fresco este lunes, así va a seguir toda la semana, eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que vamos a tener una linda semana soleada, pero la temperatura mínima no va a superar los cinco grados todos los días, la máxima rondará en los quince. Esperemos que se cumpla, que sea una semana soleada y disfrutable. Este lunes trece de mayo arrancamos con lo que importa, con este resumen diario de noticias que aparecen en la web de la opinión, estas son las más importantes del lunes trece. Apresaron al conductor y secuestraron el auto con el que atropelló a Lina Luna, esta docente universitaria de setenta y un año que se encuentra en terapia intensiva internada en el hospital privado Zadib, allí fue derivada el día sábado por la tarde luego de haber sufrido este accidente en la esquina de Pellegrini y Oliveira César, la mujer que hacía un tiempo estaba residiendo aquí en San Pedro, iba en bicicleta, fue atropellada por un automóvil Peugeot gris, esos fueron los primeros datos que se conocieron luego de sucedido el hecho y este, bueno, tras una intensa tarea de investigación y de busca en, búsqueda en las cámaras, se pudo comprobar cuál era el auto que la había atropellado y dónde se encontraba. Fueron allanados dos domicilios y secuestrado el automóvil y detenido un hombre de cuarenta años conductor de este vehículo. Esa es una de las noticias que aparece, por supuesto, en la portada de la opinión. Seguimos recorriendo y leyendo cuáles son las más importantes. Hoy, lunes trece, mañana, martes catorce y el miércoles quince se podrá comprar en veinticuatro cuotas en el hot sale del portal provincia compras. Muchos artículos en oferta con veinticuatro cuotas sin interés para poder pagar lo que se necesite. Hay desde artículos para el hogar hasta prendas de vestir y calzado. También todos los detalles en www.laopinionsemanario.com.ar Llegaron las ofertas que estabas esperando. Llegó el hot sale y en pardo lo vas a aprovechar como en ningún otro lugar. Del trece al quince de mayo accede a las mejores marcas de electro, tecno, muebles, hogar y deco con descuentos de hasta el treinta por ciento y hasta doce cuotas sin interés. Ingresa a www.pardo.com.ar o acercate a cualquiera de nuestras sucursales y no dejes pasar los beneficios increíbles que pardo tiene para vos. El hot sale dos mil veinticuatro ya está en pardo y está más caliente que nunca. Pardo, acá podés. También hay ofertas en los dos locales de la jabonera. Arrancamos una semana de ofertas repelente off en aerosol porque a pesar del frío en algunos rincones de la casa todavía quedan mosquitos. El repelente off les decía cuatro mil novecientos pesos. También está bueno para aprovechar esta oferta de productos de higiene personal y de higiene para toda la casa sueltos. En los dos locales de la jabonera en Mitre mil quinientos ochenta y cinco y tres de febrero quinientos setenta durante todo el mes de mayo hay veinticinco por ciento de descuento en productos bifardil de la línea bifardil para celíacos en la jabonera. Seguimos repasando títulos todo lo que ha dejado el fin de semana en la web de la opinión hay un doble premio para la vecina ciudad de San Nicolás. El sábado hablamos de Chivilcoy en el programa Singalera también nos produjo una sana envidia ver cómo está esa ciudad de la provincia de Buenos Aires y ahora San Nicolás que ha recibido esta premiación doble por planificación urbana y vivienda y transformación en servicios digitales. Bueno, nuestras felicitaciones para nuestra vecina ciudad de San Nicolás. Si quieren saber más, la nota está en la web de la opinión. Y un pedido de ayuda, un pedido solidario, un pedido al que han respondido muchos comentarios en esta nota. Elohim, recuerdan ustedes, este chiquito de cuatro años que ya se hizo conocido en toda la ciudad por sus problemas de salud y que sus familiares afrontan día a día. Ahora piden ayuda para comprar un catéter. Necesita este implemento, este elemento para poder mejorar su calidad de vida. Cuesta 350 mil pesos. Para muchos es poco dinero, para otros es montón de dinero y la familia ahora pide ayuda a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Quienes estén interesados o quieran colaborar con Elohim y con su familia también, ingresan en la nota de la web de la opinión, en www.laopinionsemanario.com.ar. Ahí tienen el teléfono de contacto para poder comunicarse con los familiares de Elohim y hacer posible la compra de este catéter. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente. Licenciado Luis Silva, celular 3329-56-6435. Voy a agregar una de las últimas noticias que aparecen en la portada de la web de la opinión y se trata, está relacionada con un tema que, por el cual habíamos sido consultados ya en varias oportunidades y se trata de la carrera de enfermería. Tras dos meses de atraso comienzan a dictarse las clases de tercer año. Los alumnos del tercer año de esta carrera, que se cursa aquí en nuestra ciudad, estuvieron dos meses esperando. El director del instituto estuvo en contacto con la opinión durante el fin de semana, tras el reclamo efectuado en algunos comentarios recibidos durante el programa Singalera dijo que la demora se debía a la falta de docentes, pero que finalmente se había acordado que comienzan en la jornada de hoy, aunque solo con un 60% del total de la cobertura que correspondería. Bueno, por un lado, la posibilidad de que los alumnos comiencen y por el otro, bueno, que comiencen con solo una parte del profesor, del grupo de profesores que deben dictar sus clases al frente de esta carrera para que tengan la posibilidad de poder cerrar este tercer año. Buena noticia también para quienes tengan que hacer recambio de sus neumáticos. Una noticia que también fue una de las más leídas durante el fin de semana, esta oportunidad de descuento para no tener que hacer turismo obligado en las provincias o ciudades limítrofes con Chile, Paraguay, Uruguay para hacer el recambio de neumáticos. Bachicha Ruedas de Avenida Sarmiento 1.250 tiene un 20% de rebaja en los precios de todos los neumáticos. Si tenés tarjetas del Banco Macro, seis cuotas sin interés. F Uniformes, Mitre 2.402, WhatsApp 3329, 40015. Seguimos repasando la web de la opinión. La ALSEC organiza talleres de acompañamiento para pacientes oncológicos. Una serie de talleres que convoca a familiares y a pacientes para sobrellevar esta enfermedad. La ALSEC, saben ustedes, desde hace años está trabajando incansablemente desde su sede de calle Alma Fuerte. Hay diferentes tipos de actividades que se han organizado de manera de apoyo y sostén para los pacientes que transiten esta enfermedad. Y durante todo el mes de mayo la propuesta es, por ejemplo, dar clases de yoga para tratar de mejorar la calidad de vida física a través de diferentes posturas y respiraciones. También habrá un curso de terapia de sonido. Esto será el viernes 24 de mayo. Y todo el cronograma, todo, todo, todo el cronograma, cómo realizar gorros oncológicos, hasta un taller de literatura y escritura. Bueno, para tratar de sobrellevar e ir acompañando de otra manera el tratamiento al que deba someterse cada paciente. Hay pacientes que han superado ya la enfermedad y que vuelcan su experiencia también en esta institución, en la ALSEC, para ayudar a otros que están padeciendo la enfermedad. Así que quienes quieran más información pueden interiorizarse en la nota de la opinión o comunicarse con estos teléfonos 428 120 o 42 40 75. También hay buenas noticias respecto de los grupos de personas que piensan en hacer algo por la ciudad, hacer algo placentero, algo que llame la atención. Y en este caso son el grupo de tejedoras al crochet, las abejitas laboriosas que se juntan desde hace algunos años para hacer el, podríamos definirlo ya tradicional, arbolito de navidad tejido, que fue por otra parte un éxito el año pasado porque se usó como escenografía de todas las fotografías de turistas y de sanpedrinos que pasaron por la plaza para la pasada navidad. Ahora la idea es tejer un nuevo proyecto con un patrón libre, cada una podrá expresarse como quiera pero respetando una medida que sirva para después uniendo uno tras otro poder cubrir aunque sea un tramito de alguna de las calles céntricas de la ciudad formando como un techito. Eso es lo que quieren hacer las abejitas laboriosas este año. Obra social del personal del papel, cartón y químicos, prestaciones médicas en todas las especialidades con cobertura fuera del plan médico obligatorio, plan materno infantil hasta los tres años con cobertura del 100% en medicamentos, cobertura de anteojos y lentes de contacto sin límites de edad. Obra social del personal del papel, cartón y químicos, Ayacucho 645. En torne 1560 está el taller de hidráulica Vicia, una familia que aporta soluciones integrales en sistemas hidráulicos. Ellos son fabricantes de mangueras neumáticas a medida para cualquier tipo de maquinaria y también tienen venta de implementos para el trabajo, autoelevadores MIMA y zorras manuales nuevas. Están en torne 1560 y tienen dos números de WhatsApp para comunicarse. El 3329-510732 o 510566. Y nos metemos en el ámbito policial. En la sección policiales de la web de la opinión encontramos esta noticia. Pelea entre jóvenes resultó con heridos de arma blanca y un aprendido. Esto sucedió el domingo por la mañana y personal policial identificó a los heridos y después pudo apresar al agresor. Esto había sucedido un rato antes, había iniciado esta pelea, esta riña y esta agresión en una discusión en una parrilla ubicada en calle Lucio Mancilla, en camino Lucio Mancilla. Y bueno, y después derivó en este encuentro donde algunos jóvenes resultaron con heridas y fueron asistidos en el hospital local, en la guardia del hospital. Y otra de las noticias que también aparece en la sección policiales es esta en la que indican que les apuntaron con un facón. ¿Para qué? Para robarles la bicicleta. Esto sucedió el sábado al anochecer en Miguel Portal 2000. Dos chicos de 16 y 18 años iban a bordo de una bicicleta y fueron las víctimas de este hecho cuando aparecieron delincuentes, los apuntaron con un arma blanca y se llevaron todo lo que pudieron, entre ellos esta bicicleta. Se radicó la denuncia en la comisaría local, por supuesto. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, WhatsApp 3329-360393. Horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas. Y por supuesto todos los resultados del deporte están en la sección deportiva de la web de la opinión, lo que ha dejado también el encuentro de escritores y lectores en el mangrullo durante el fin de semana en Vuelta de Obligado. Muy contentas las organizadoras con la respuesta. El tiempo, el domingo, estuvo un poco flojito, pero bueno, la pasaron muy bien y dicen que van a repetir. Mecánica Agrícola es el taller de Raúl Rigo. Está ubicado en ruta 191, kilómetro 4 y medio. Y ustedes ya saben, si son sanpedrinos, que ahí le dan solución a todos los problemas de maquinarias agrícolas de la zona rural de nuestro partido. ¿Querés sumarte a nuestro canal de YouTube? Ingresás en Galera Lili Berardi, ahí clic en suscribirse y ya formás parte de nuestra comunidad. ¿Querés publicar un reclamo, una foto, una felicitación? Enviá un mensaje de audio al 15479958. Ah, y también envíate un mensaje de audio para participar del sorteo de un asadito del medio. Una plancha de aproximadamente 4 kilos de costillita del medio de alto corte. Eso va a ser el sábado 18. Tenés toda la semana para enviar audios. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, en Instagram y en nuestro sitio web, donde también podés suscribirte, como ya lo han hecho un montón de amigos nuestros que siguen apuntalando este periodismo que nosotros hacemos, pero que existe porque vos lo pagás.